¡Hola chavales! Hoy en Pokémon os traigo un nuevo evento que acaban de poner porque me acabo de entrar hace muy poco. Y nada, os voy a explicar un poco cómo conseguirlo. El evento es del Mew, la primera evolución de Persian. Y para conseguirlo, lo único que tenéis que hacer es, antes de entrar en vuestro Pokémon de Rubí, Omega, Zafiro, Alpha, Pokémon X o Pokémon Y, porque vale para las cuatro versiones, tenéis que entrar a Regalo Misterioso, como estoy haciendo yo ahora, y recibir por código. Ahora os dirá que se tiene que activar la comunicación en América y conectarse a Internet, y le dais así en las dos opciones. Entonces, esperáis a que la conexión termine su curso, y de repente os saldrá un mensaje para poder descargar a este Pokémon. El código que tenéis que poner es HAPPY, que es H-A-P-P-Y, todo en mayúsculas. Y os saldrá directamente para descargar este Mew de evento. Lo único especial que tiene este Mew, tampoco tiene mucho en especial, pero la verdad es que es un dato curioso, es que está al nivel 20, capturado con la Gloria Wall, y tiene el movimiento Paga Extra. Mew de Persian conocen el movimiento Día de Pago, que es un movimiento que se tira contra, por ejemplo, un Pokémon salvaje, y al terminar el combate, pues recoges dinero, obtienes beneficio. Pero con Paga Extra es un movimiento que aún recoges más dinero, o sea que dentro de lo que cabe, pues bueno, un Pokémon nuevo evento, y me ha llamado bastante la atención, y pues os traigo el vídeo. Y bueno, una vez hayáis hecho, ya habéis metido el código, va a valer para Europa y para Australia. Por lo tanto, sea que cualquier otra persona que vea el vídeo que sea de Latinoamérica u otros países, pues yo, por lo que han anunciado, no sé si se podrá conseguir. Si queréis podéis probarlo, a ver si podéis conseguirlo, pero creo que solamente está de momento para Europa y para Australia. Bueno, pues en la tarjeta misteriosa, pues directamente se os recoge este Mew, y ahora lo único que tenéis que hacer es ir a cualquier centro Pokémon. Yo creo que ahora en el juego estaba en una ruta recordando un movimiento o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Y saldré de aquí, iré al centro Pokémon directamente, y os saldrá una chica en el centro Pokémon, en la parte izquierda del mostrador, donde soléis curar a los Pokémon, y restaurar su salud, y le tenéis que dar a la chica y ella, pues directamente os hablará y os dará el Pokémon. Yo os recomiendo, antes de darle a la chica, guardar la partida, por si acaso el Pokémon que de evento, como en este caso es un Mew, por ejemplo, sale con mala naturaleza o cualquier otra cosa, o intentar resetear los Ips. Entonces, vosotros guardáis delante, y que no os sale, por ejemplo, sale con naturaleza modesta y queréis una naturaleza firme o una naturaleza alegre, pues como habéis guardado podéis apagar y luego podéis volver a encender. Y sin ningún problema, pues podéis hacer eso varias veces hasta que al final os sale un buen Mew. O directamente, pues no sé, resetear las veces que queráis para conseguirlo. Ahora, como podéis ver, pues me acaba de decir que tengo un hueco, necesito un hueco libre, porque tenía seis Pokémon. También lo que tenéis que hacer, dejaros un hueco libre. Y ahora, pues la chica de color azul, con el traje azul, nos regala el regalo, que es mío. Voy a ver si puedo enseñaroslo decentemente. ¿Veis? Con este tiene, bueno, nos ha salido firme, y tiene la habilidad recogida. Ahora os lo voy a enseñar con más detalle en el PC, para que podáis ver en una sola pantalla, pues, todos los datos y todos los movimientos que tiene, y todo este Mew, por si tiene algo fuera de lo normal. Y como podéis ver, pues tiene paga extra, chirrido, mordisco y sorpresa. Bueno, nada fuera de lo normal, pero como podéis ver, 25 en cada cosa, y está muy bien. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.